hija de New York explota contra Laura Zapata por críticas. Hasta el momento la hermana de Thalía no se ha pronunciado al respecto. Tras los múltiples dimes y diretes entre New York Marcos y Laura Zapata, la hija menor de la cubana, Romina, escribió una contundente carta a la hermana de Thalía, para que las ofensas contra su madre y ella terminen, pues en días pasados hasta a ella le tocaron ofensas ya que la actriz le llamó Pu. Estos son fragmentos de la carta que se difundió a través de su cuenta en Twitter. Usted y mi madre son parte de un mundo en donde la gente escucha lo que quiere escuchar y cree lo que quiere creer, pues yo le diré lo que creo. Creo que usted, con la trayectoria que tiene, debería dedicarse a lo que sabe hacer y no hablar de una mujer que tal vez para usted es una más. Pero para mí lo es todo. Así comenzó el mensaje. Comilla señora Laura Zapata, yo solamente he tenido la oportunidad de ver su trabajo una vez en el musical La Llamada y no me desagrado. Viene el escenario, el talento y toda la trayectoria que lleva detrás. Durante estos últimos días usted ha hablado cosas muy desagradables de mi madre, pero también se ha metido conmigo al llamarme Pu y al decir pobres de sus hijos. Yo no tengo por qué darle a usted ninguna explicación de cómo mi madre nos ha educado a mí y a mis hermanos, pero le aseguro que si algo hemos aprendido gracias a ella es que a los mayores se les respeta. Quiero creer que dentro de usted hay un poco de coherencia y podrá dejar de ser parte de las miles de mentiras que abundan a mi madre y simplemente dedicarse a lo suyo. Algo le aseguró a cada acción, una reacción. Si usted deja en paz a mi madre, ella la dejará en paz a usted, finalizó Romina. Hasta el momento Laura Zapata no se ha pronunciado al respecto, pero esperemos sea suficiente para que las ofensas entre las actrices terminen de una vez por todas. Por Terra.com, 18 de octubre de 2016.